La paz se metió y se entró en tu mano Me enseñé a ser hoy no vano Y no salí se puede Hola amigos de Chincha, somos la orquesta SON DENTRACIÓN Y queremos invitarlos este 26 de enero Y es que estaremos celebrando las bodas de oro De Pueblo Nuevo de Chincha Claro que sí, la calza, la timbre, la bozadera Solo por SON DENTRACIÓN Gracias a la alcaldesa Mariela Aumeño por su invitación Así que ya lo sabes, no te puedes perder Lo mejor del repertorio de SON DENTRACIÓN Hasta luego Yo no sé si el amor Si un día se fue Y ahora Ya te olvidé